Eso no importa porque es un comunista el que va a venir y como esa es la corriente, bienvenida en este momento, bueno pues, hay que joderse. Mira, esto acaba de ocurrir en Fort Lauderdale, en el aeropuerto. ¿Usted sabe quién estaba en Fort Lauderdale saliendo para San Juan, Puerto Rico? Yo estoy seguro que ustedes no tienen idea de quién es. ¿Usted sabe quién? La colmenita. Nada más y nada menos que con puentes de amor. Nada más y nada menos que con pullover de puentes de amor. Yo me pregunto, ¿cómo viajan estos niños sin sus padres? Con una cantidad de personas adultas desconocidas. Nadie sabe quiénes son estas personas, nadie sabe. A lo mejor viene algún padre dentro de estos niños, miren los ahí. Eso la prensa no los cubre. La prensa no cubre que desde Cuba están moviendo a niños sin sus padres. Mira, ahí está el hermano a Cremata. Carlos Alberto Cremata, el director de La Colmenita. No, que hay que cuidar el tráfico de niños porque el tráfico de menores, porque bueno. ¿Y quién sabe qué está pasando aquí? Sabemos que es un grupo de teatro de niños que cantan, que bailan, que atacan, atacan, atacan. Bueno, Sergio Mayer también movía a un grupo de niñas y los movía y cantaban y bailaban y hacían show. Y eran violadas y eran acosadas y eran de todo tipo de cosas. No, no, aquí no hay importancia. Aquí no le importa nada a nadie. Trate usted de mover a un hijo suyo de un lugar al otro sin los papeles correspondientes, sin los autorizos correspondientes para ver si usted puede. Y usted es el padre, usted es la madre y no puede. ¿Cómo es que esta gente, unos viejos todos desconocidos, que además con un prontuario policial, me refiero a la gente de Puentes de Amor, en su mayoría todos tienen un prontuario policial espantoso. ¿Qué hace esa gente mezclada con niños inocentes que los traen, que los llevan, que no saben ni a dónde van? En fin, es una locura. Pero así va todo, así va todo. Y nosotros seguimos, tú sabes, viendo pasar la manada, la estampida. Hablando de estampida, mira cómo está el aeropuerto de La Habana. Para todos nuestros amigos demócratas aquí, para todos nuestros amigos en Estados Unidos, que dicen está controlada la frontera. Para todos aquellos I2-20A que hoy están preocupados por su estatus. Mira cómo está el aeropuerto de Cuba. Esto fue ayer. Todo para Nicaragua. Está todo controlado, ¿verdad? Controladísimo. No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que temer. Y a mí me van a decir que aquí detrás de esto no hay un plan. Tú me vas a decir a mí que de una isla cárcel sale la gente en esta cantidad, en esta numerosidad. ¿Y no hay una alerta levantada por parte de los que controlan absolutamente todo? Claro que la hay. Pero usted sabe por qué no les importa. Porque esto es lo que necesitan. Todo este caos y todo el que viene, que viene todo peor a como está, está implementado desde La Habana, desde Venezuela, desde Nicaragua. Está organizado y está echado a andar desde allí. Y puede usted ponerle el cuño, puede usted asegurarlo.